Los influencers anunciaron la ruptura en sus redes sociales con un contundente comunicado. Tras un año de amor, a poco más de un año de apostar al amor, Majo Martino y Locho Loxisano confirmaron su sorpresiva separación. La pareja se formó al salir del reality El Hotel de los Famosos y recientemente llegó a su final. Tanto Majo como Locho anunciaron la ruptura en sus respectivas redes sociales. Sin embargo, Loxisano sorprendió con un firme pedido. Majo y yo queremos compartir con ustedes que hemos decidido tomar caminos separados en nuestras vidas. Esta no es una decisión que tomamos a la ligera, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Queremos agradecerles por el apoyo constante que nos han brindado a lo largo de nuestra relación. Apreciamos su comprensión y respeto en este delicado momento. Uno de los objetivos míos, personales, es que dejen de escribir, y Majo, y Majo, y Majo, porque me resulta realmente intolerable, tanto en redes como en persona. Gracias, quiero contarles que nos separamos. Decidimos hacerlo aún amándonos, pero creemos que es lo mejor para nosotros, en este momento de nuestras vidas, aunque duela. Espero que sepan entender los tiempos de poder decirlo, pero a veces primero uno tiene que internalizarlo y procesar la idea para comunicarla. Quiero agradecerles el apoyo y el amor que tienen y tuvieron siempre con nosotros. Nos han... Gracias. 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 Gracias.